Para conseguir la Caja Corazón, también conocida como Face Young Case, hay que ir al túnel subterráneo que está en Golden Road City. Al entrar vamos a ver una cinemática en donde saldrá el Maril de Lira y después ella misma desde las escaleras. Luego empezará a hablar contigo para entregarte después la Caja Corazón. Like y suscríbete para más contenido.